Desde que inició el torneo, miramos un ataque, no tanto solo con estos nombres, en general del equipo bastante raquítico, bastante débil, bastante mermado. Entonces en ese sentido lo sabíamos y se está trabajando indudablemente con la opción de que se logre mejorar esa línea, así como la línea general del equipo. Y creo que dentro de la madurez que tienen los jugadores, en términos general, buscamos que cada quien dentro de esa responsabilidad se haga cargo de la cuota de compromiso que tenemos en beneficio del equipo. Y a eso apostamos, de que todos dentro del rol que jugamos tengamos el rol de responsabilidad, tengamos esa cuota de responsabilidad para en base a los rendimientos tanto individuales y a la vez colectivo el equipo logre tener esa línea de gol, se pudiera decir, mejor. Y así sucesivamente que todo el equipo funcione como un equipo más sólido. Entonces nos ocupa eso, nos ocupa eso, seguramente partido tras partido buscamos mejorar cada cosa que hemos dejado de hacer y estamos en esa misma línea. Y en las cuales por eso venimos a entrenar hoy acá, para que el grupo vaya logrando una idea de lo mayor de lo que es la cancha sintética, de las condiciones que da a favor y en contra y a ese punto apostamos para poder llegar tal vez un poco más con adaptación a este tipo de terrenos. Yo creo que hay cosas, mira, hay cosas dentro de los rendimientos de los cuatro juegos que te llenan de mucho optimismo, ¿no? De cara a lo que pensábamos en un principio y de cara a lo que encontramos. Indudablemente también hay situaciones dentro de los mismos juegos que nos ocupa, por darte un ejemplo, el que no tengamos una regularidad más constante en sentido de tener la pelota, en sentido de que las líneas estén un poco más cerca, de tener salidas más claras, de poder tener ataques más combinados, tanto en cuestión de centro como ataque logrando penetrar líneas. Entonces, todo eso, Fermán, lo hemos platicado, lo hemos analizado y los jugadores son conscientes, ¿no? Y somos conscientes nosotros. Entonces, estamos en esa línea de ocupación. Te lo digo, por momentos nos da una satisfacción bastante agradable el hecho de que se logran cosas importantes y a la vez nos ocupa el saber de que hay laxos, repito, de los juegos que las cosas no se dan. Entonces, estamos trabajando en tener esa regularidad. No te pudiera decir un porcentaje exacto, pero creo yo que estamos en una línea en la cual es muy fina, tanto si lo queremos ver para adelante como para atrás. Y nos apostamos a que el equipo logre consensuar esos criterios sólidos y esos detalles que queremos como equipo. Entonces, vamos, vamos ahí, vamos a seguir apretando. Seguramente que los partidos que vienen tenemos que ir mejorando todo eso que hemos hecho y que hemos dejado de hacer. Y vamos, vamos ahí. Va a ser tomado en cuenta, seguramente, dentro de la plantilla que está. Ellos el día de hoy no vinieron porque estaban con el proceso de la selección. Quedaron libres hasta el día de hoy y, bueno, posiblemente para el día de mañana ya lo tengamos. Es una buena opción. Y jugadores lesionados, el único que tenemos es Kevin Álvarez, que hoy sí va a hacer una resonancia porque tiene una molestia en el posterior de su pierna, si no me equivoco, derecha. Entonces, es el único jugador que tenemos así entre dudas. De ahí la mayoría estamos bien. Se incorporaron el caso de Eddie, que había tenido una molestia a las semanas anteriores y, en general, el grosor del equipo está completo de cara a este compromiso que se nos viene.